Que lejos ando yo de mis tierras, ay Dios eterno Por el amor que le tengo yo a las mujeres, voy caminando, voy transitando sobre los fieles Porque mi tierra no puedo compadecer Pídele a Dios por el hombre que te ama tanto Mientras que yo disfruto de los placeres, voy caminando, voy transitando sobre los fieles Porque mi tierra no puedo compadecer Y pídele a Dios por tu granote chiquita Me abandonaste, me despreciaste por mis quereres Por el amor que le tengo yo a las mujeres, voy caminando, voy transitando sobre los fieles Porque mi tierra no puedo compadecer Pídele a Dios por el hombre que te ama tanto Mientras que yo disfruto de los placeres, voy caminando, voy transitando sobre los fieles Porque mi tierra no puedo compadecer